Bueno, continuemos con la batalla contra las gérgolas. No, 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 no. Vaya, la otra vez me costó mucho más. Ahora que no quería. ¿Es que soy ahí? ¿Es que soy? No sabía. Es que estaba todavía su ahí. No, 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 no. Me voy a meter al lado. No sé si es que me dejó. Si no, vamos a ver. No, mejor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Uff! ¡Ah! ¡Ostras! ¡No! Vale, a ver. Otro más. ¡Ah! Por aviso. Por avaricio. Vale, vale. Pues todo va bien. ¡No! ¡Delante de él! ¡No! ¡No! ¡Uff! ¡No! ¡Delante de él! ¡No! ¡No, pero andamos! ¡Ostras! ¡Oye! ¡No me la líes ahora! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡No se me anda en diagonal esto! ¡Maldita sea! ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué son estos? ¡Vale! 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 Gracias, señor. ¡Sus! 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 ¿Qué es lo que pasa? Vamos todos... vale... Tengo algunos arreglos... Si llega eso... Aquí hay un cimino... Pero no llego... Pues... Pues, 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 pues... Bueno, te pido el desangrado... Tengo un momento bastante... Vamos... Job complete... Vale, volvemos a... Donde la rare... No... ufff... Bueno, desde el sentido que no me ha matado... Pero la cojona estuvo igual... ¿Tú estás bien? No... Benditas físicas... De este juego... Eso es algo que en el 2 y en el 3 también mejora bastante... ¿Para qué? ... No... 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 ¡Ah! ¡Dame un culo! ¿Pues voy a esperar un poco antes de usar? ¡Ah! 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 ¿Me tiraron con nuevo? ¡Ah! 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 La portaleza de Sen está cerrada, así que el jardín ¡Ah! Estos se trajeron a todas las distintas cosas Es bien que ser desmarrados ¡Pero mantidorme! ¡Ah! La portaleza de Sena está en el mundo ¡Es la única parte! ¡Claro que la mayoría de los culos no pueden ver pero no van a parar de tratarse! ¡Ah! 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 Cierto. Vamos a buscar en los jardines para tener más benditas, para poder romper los cretos. Al jardín, señor. Cierto. Me da un respeto a estos bichos. Te he visto. Y esto a mí también. No, 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 no. Tengo una hemorragia. Pero bueno, no tengo elevado ahora. No debería hacer mucha falta. No, emboscada no. 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 No, no. Vale, es el momento. No, no. 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 Sí, sí, sí. Voy a sentarme. Porque aquí creo que estaban los Gigantes de Tierra. Voy a comer boscada y los Gigantes de Tierra. Vale, aquí recuerdo que podía... ¡Ah! Eso es. Sí, sí, claro. Vale. Esto pasa con los Gigantes. Vale, el problema con los Gigantes es que te ralentizan hasta que no puedes mover. Pero... Creo que lo que voy a hacer es ir al grano. Que es intentar coger el asco adivino. Vale. Vale, ya está. Vale. Vale. para no moverse rápido. Vale, me he recordado mucho más imponentes. Veremos que pasa con lo de arreglo. Convocaremos a Beatriz. Que que yo sepa, era neto. De su honra, nada, nada. Este paydruck va a pena. Y esto pegaba con magia. Vale, pues... A ver si me acuerdo como iba. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!